¿Qué pasa con la camioneta? Los vecinos realizaron la denuncia a reiteradas oportunidades, pero no tuvieron respuesta alguna. O sea, la discusión eterna, ¿no? ¿Le corresponde a Asunción? ¿No? ¿Le corresponde a Lambaré? Y nadie se hace cargo. Bueno, cuando digo irónicamente no es tal o cual lugar, estoy seguro que en otras localidades no están en... Bueno, tienen también. Algunas están desastrosamente mal. Me refiero a las calles, ¿verdad? Un hombre viajaba a bordo de su vehículo en compañía de su esposa y sus dos hijas cuando se llevaron una desagradable sorpresa. La familia circulaba sobre la calle La Paz, límite entre Asunción y Lambaré, cuando su automóvil cayó en un enorme cráter que había quedado oculto por las aguas que quedaron tras las lluvias caídas entre la tarde y la noche de ayer. Este no es el mismo, Carlos, que una vez una camioneta cayó. ¿No será el mismo? No, no, no. Sería triste que sea el mismo. ¿Verdad? Ese ruido que escuchen estamos en una pelea voraz, feroz. Bueno, ahí está. Qué estúpido. Pudo haber sido hasta lamentable, ¿verdad? Sí. Y siga a estas horas el vehículo. La producción, Lisa llamó a la comisaría a averiguar. Sí, señora. Sí, señorita le dijeron. La grúa de la municipalidad de Asunción o de Lambaré hace rato ya le sacó.